Me encanta que estés a mi lado, me encanta tenerte en mis brazos, cada momento, cada segundo, cada instante, me encanta cuando me miras y me encanta cuando estoy a tu lado. En esta vida hay muchas cosas hermosas, muchas cosas maravillosas, pero para mí lo más hermoso es nuestro amor, sabes, me hace feliz estar contigo, me hace feliz verte, tocarte, mirarte, verte sonreír y hundirnos en un fuerte abrazo, un abrazo que no tiene final. Te amo, te amo y me encanta cada instante que vas a tu lado, porque estar contigo es lo más maravilloso que puede existir en la vida, porque estar contigo es lo que me da fuerzas y alegrías para seguir cada día nuevo, sabes, no te imaginas lo feliz que me siento cuando me abrazas, porque sé que esos abrazos son sinceros. Sí, estar contigo, estar contigo, estar contigo ahí a tu lado, eso es perfecto, eso es lo que yo llamo felicidad, sí mi amor, porque solo a tu lado encuentro la verdadera felicidad. Para mí pueden haber muchas cosas que el mundo considera perfectas, pero para mí no hay nada más perfecta, perfecto que estar en tus brazos, sí, me encanta estar a tu lado. Porque cuando estás a mi lado todo cambia, todo es diferente, el dolor se va, todo se marcha perfectamente cuando estás a mi lado. No me importa que sean días grises o que sean días de tormenta, si tú estás conmigo todo es perfecto, todo cambia y cada segundo instante que pasa me alegra que estés conmigo, me alegra que no me abandones y que no me dejes a pesar de las adversidades, me alegra saber que puedo contar contigo todos los días de mi vida, me alegra saber que nunca te vas a marchar, porque ahora que estás a mi lado quiero estar contigo y sé que solo en ti puedo confiar y sé que tú nunca me haces abandonar, te amo, te amo y me encanta estar contigo y no me importa aburrirte porque me encanta repetirlo una y otra vez, cada vez que me abrazas, conozco lo que es la sinceridad, conozco lo que es la verdad, porque tus abrazos no mienten, tus abrazos me dicen que me amas, quiero que nos abracemos un abrazo eterno, un abrazo que nunca se agote, un abrazo que no tenga tiempo, un abrazo que no tenga cronómetro, un abrazo eterno, donde tú y yo nos juntamos en amor, en amor puro. No te imaginas lo feliz que soy cuando estoy en tus brazos, porque en tus brazos me siento segura, me siento feliz, me siento sin miedo alguno, a tu lado puede pasar un terremoto sin final, yo me voy a sentir segura. Sí, me encanta abrazarte y me encanta que me abraces, me encanta que te acerques a mí y solo me abraces, me atrapes como una araña atrapa en su telaraña. Amo cada vez que me abrazas, sí, amo que estés a mi lado, y cuando no estás, me duele, me lastima, porque yo quisiera ser prisionera de tu corazón, yo quisiera estar en esa carce de amor que solo tú me das. Sí, me duele cuando no estás, y me duele pensar que algún día me puedas olvidar, pero ¿sabes qué? Voy a dejar esos pensamientos atrás, solo me va a importar nuestro amor, ¿sí? Porque a pesar de todo, yo te amaré, y a pesar de todo, tú me amarás, eso lo sé. Así que solo pensaré en cosas hermosas, solo pensaré que estás a mi lado, solo pensaré que nunca me dejas sola, sí. Me duele pensar que algún día te irás, pero ¿sabes qué? Para que eso nunca pase, voy a cuidar nuestro amor. Por eso quiero que siempre estés en mis brazos, por eso quiero ser prisionera de tu amor, por eso quiero que nunca me dejes. No, no sé qué haría si tú no estás, no lo sé, y no lo quiero pensar, porque lo único que sé, que pase lo que pase, lo único que quiero es estar a tu lado. Pase el tiempo que tenga que pasar, lo único que necesito es estar en tus brazos. Por eso, no solo te pido, te suplico, te ruego, que no me dejes, que estés a mi lado, que enfrentemos lo bueno, lo malo de la vida, pero juntos, tú y yo juntos, que a pesar que todo el mundo se nos oponga a nuestro amor, tú y yo seamos fuertes. Jamás me sueltes, te lo pido, jamás me sueltes, por favor, porque agarrada de tu mano, yo soy feliz. A tu lado, yo soy una persona valiente, pero sin ti toda la historia es diferente. Sin ti no encuentro el valor para seguir adelante, porque solo a tu lado me siento segura, alegre, emocionada. Te amo, te amo y así será siempre. Así fue desde el primer día que te conocí, y así seguirá siendo mi cielo. Me encantas, me encantas, sí. Y ¿sabes qué me encanta más? Es estar en tus brazos. Cada segundo y cada instante que paso a tu lado, es lo más maravilloso y perfecto que puede haber para mí. Me encanta estar a tu lado, sí. Estar a tu lado es lo más maravilloso. Sabes, ahora que te encuentras conmigo, siento que nunca quiero dejarte ir. Siento que siempre quiero que estés conmigo, que siempre estés a mi lado. Que nunca me dejes, que nunca me abandones. Porque yo soy feliz, sí, soy feliz, pero no soy feliz porque quieras ser feliz, sino porque estás a mi lado. Porque tú eres el motivo de mi felicidad. Tú eres lo que me da fortaleza para sonreír, verte, mirarte, más abrazarte. Es lo que me da nuevas fuerzas para seguir adelante. En tus brazos soy feliz, a tu lado soy feliz. Contigo soy feliz, no quiero que te vayas, por favor. Porque si tú te vas, no sé qué haría. Si tú no estás, creo que lloraría toda una vida eterna. Solo a tu lado encuentro el calor que necesita mi corazón para seguir latiendo. Solo a tu lado encuentro la fuerza y la energía que necesito para seguir viviendo. Para seguir existiendo en este mundo de crueldad. Porque solo a tu lado encuentro lo bello y maravilloso que es el mundo. Así que nunca me dejes, nunca te dejes, nunca te vayas a mi lado. Es lo único que te lo suplico, mi amor. Que me falte todo, que me falte el aire si es posible. Pero que nunca me falte tu amor. Que nunca me faltes tú. Que no me dejes de amar. Porque me encantas. Me encanta estar a tu lado. Me encanta abrazarte. Y me encanta que tú y yo nos unamos en un abrazo eterno. Te amo. Te amo y siempre serás así, mi vida. 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 Gracias por ver el video.